Del cielo en la honda noche, se oye del viento la serenata. La luna prende en la negra simba de mi araucana, aguas que van de envolver. A aguas que van quieren volver, río arriba en el campo aprendido. Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Aquí estoy en mi noquén, hombre árbol semillando. Con la fuerza del pehuen y el dulzor de los manzanos, me miró la cordillera con los ojos de sus labios y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios. El viento me dio su grito en mi maizo agres de canto, la vieja magia y guillén la maje de sus veranos. El viento metido en mi grito va agitando los mansos y se hace estilla en mi voz cuando quiera hacerse canto. Altivo, audaz, arrogante, con milenaje paisano, cobré estatura en mi tierra, nutriéndome en su regazo. Piñón, ya en frutilla me dieron sabor indiano y orgullo de ser neuquín, y orgullo de ser neuquín, impulso latino alto. Aguas que van, quieren volver. 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 ¡No can! ¡No can! ¡No can! ¡No can! ¡No can! Gracias.